Miembros de la Policía Preventiva, acompañados del DICRIN y el DICAN, realizaron amplios operativos en diferentes sectores de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Fueron intervenidos varios puntos de drogas en un informe de la policía, dando como resultado el apresamiento de varias personas, cuatro de ellos por tener órdenes de arresto. También fueron ocupadas varias porciones de drogas, una balanza marca Tanita y una máquina tragamonedas. En cuanto a los prevenidos, se encuentran para disposición de la justicia. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.